También lloramos. Padre, sabemos que en este camino, en ocasiones se puede estar arriba, en otras abajo. Que podemos tenerlo todo, pero también carecer de mucho. Que aún los más fuertes lloran, y los más débiles a veces resultan más fuertes. Que a veces caminamos cantando, y en otras llorando. Que es de humanos sentir tristeza, sentir dolor, pasar enfermedad, y también decepción. Sin embargo, no todos comprenden. Algunos piensan que por ser jóvenes, no nos estresamos. O por tener un cuerpo fuerte, piensan que la enfermedad inventamos. No entienden que también sentimos, Señor. Que también nuestro cielo se oscurece. Que en nuestro mundo también hay tormentas. Y que en ocasiones necesitamos un refugio. Hoy te pedimos que trates con las personas que tenemos a nuestro lado. Y cuando nos vean llorar, no se burlen de nosotros. Que se den cuenta que somos humanos. Y en ocasiones, la carga es muy pesada. Que cuando vean que no queremos hacer nada, no digan que somos unas araganas. Es simplemente que el proceso que estamos pasando, no nos permite levantarnos de la cama. Que cuando vean que no podemos, no crean que nos has abandonado, ni que hemos perdido la esperanza. Es solamente que necesitamos que nos cargues en tus brazos. Diles que la tristeza nos ha visitado y no quiere irse. Que con sus comentarios pueden ayudarnos. O hundirnos más en el abismo. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre. Que cuando sintamos el trayecto interminable. Mantente tú a nuestro lado. Pues queremos caminarlo. Contigo, conversando. Amén. El versículo 3 del Salmo 42 dice así. Mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Mientras me echan en cara todas horas. ¿Dónde está tu Dios? Nueva versión internacional. Dios te bend Fernández. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga.